me permite grabar vale y vale vale pues ahora sí vale pues eso lo que os quería preguntar al principio es que sí que he comentado alguna vez que como que ha pasado todo súper rápido y no os ha dado tiempo a digerir lo que estaba pasando y que un día vos arribaba a roba de adidas y el otro día se n'anaba a casa de cruzcafoner entonces era preguntar vos un poco si ahora que ha pasado una bueno que ha fet un año el canal y tal pues que como esteu si vos ha dado tiempo a digerir todo y tal pues yo creo que ahora un poco más que antes en plan ahora ya sí que estamos un poco más asentados y ya somos un poco más conscientes de todo lo que está significando eso pero tampoco del todo volia hablar de los vuestros valores porque al final pues teniu un canal de youtube bueno podeu comenzar en un canal de youtube soleu dir que o sea que no parleu de las cosas que no vos molen por ejemplo yo creo que contigo también youtube sobre libros aleshores sí que es verdad que por ejemplo si a mí no m'agrada un libro yo no hago una reseña negativa directamente no parlo de ese libro pero claro n'hi ha veces que es difícil porque pues yo que si imagina que en el caso de la música imagina que te agrada mucho un artista del que ya has parlado y trago una canción que no vos mola a eso sí que usa con vos que operar para hacerles crítiques y tal a ver nosotros por ejemplo si un big saca un disco de 20 temas pues solemos saber cuáles son los mejores o tal a lo mejor por ejemplo si las colaboraciones que más tal claro las solemos hacer a lo mejor como lo mejor de si no lo hacemos pues o una o es porque no hemos tenido tiempo o por qué no nos acaba con unos apetecidos si por una de aquellas pensábamos que iba a ser una bomba y luego lo escuchamos y no nos mola pues tratamos de decir que tampoco falta el respeto a nadie pero tampoco decir o sea tampoco somos falsos en el sentido de nos ha encantado si no nos ha encantado si te tan gana trago una canción pues sabes que ni hay que hacerla porque va a tener unas buenas repercusiones entonces y en cuanto a géneres ni hay algún género que es que no vos mola y no el traeu o o a eso no o sea es depen más de los artistas por ejemplo el drill ahora está muy de moda y a mí no me gusta y hay canales que solo suben drill porque la visita así los chavales de ahora lo escuchan pero a mí personalmente no me mola mucho y defensa no tengo ninguna pensó de drill alguna pero de artistas que no son super drill sabes lo decir pero tampoco tampoco resone mal tres géneres con vosotros yo que sé rock porque no porque no consumimos claro claro vamos a mí si moltes vegades pues estaré vosotros dos como si estigué yo de colegio sí que veo esta diferenciación entre estén de colegio pero hemos estado y en molta gente entonces no no anem a dir lo mateix que si estigué de mente només entre colegues en ser una cámara claro es obvio pero eso en cuanto a temas sociales en cuanto a decir este artista es malísimo es una mierda eso no lo puedes decir porque no somos nadie somos alguien para decirnos nosotros porque no hacemos daño a nadie pero si lo dices ahí pues igual creas una opinión ya es igual 10.000 bueno 10.000 no pero igual 100 chavales en su casa se quedan con eso y y tampoco es plan de que crucifiquen a nadie por nuestra culpa sabes claro vos volvía preguntar también pel tema de bueno primer si vosaltres reveu hate o sea porque sí que he visto algún tweet vostre de fans camuflados de haters y cosas de china no mucho pero últimamente se va saliendo no sí al principio cero al principio cero pero yo entiendo que cuanta más gente te vea pues vas a tener más opiniones proporcional claro a algunos les agrada ahora yo en tres no pero yo que sé en comparación de me gusta en el vídeo igual de un mil me gusta y diez no me gusta no me gusta y vos afecta o siga algún comentario que está en poco ser y tal o este mirando a ver cómo gestione o entre vosaltres o no en verdad no porque no vale yo creo que no vale la pena a mí no es que me afecte pero sí que hay cosas que me molestan en sentido de o sea no hate pero por ejemplo a mí lo que me molesta es que no sé la peña se piense que somos como un medio o una revista y tengamos que como cubrir todo saber de todo eso a mí me da rabia sabes y eso es lo único que a veces he visto como que peña nos recrimina cosas como que no sabes esto no sé qué dices y tengo porque tú lo sabes hermano o sea y y lo tengo que saber o sea es cuestión de aprender y poco a poco y ayudarse entre todos la peña es muy lista sobre todo por internet y y es muy fácil sabes pero bueno pero tampoco tampoco tenemos casi hate o sea contados con los dedos también claro vos andaba a dir al final la exposición sí que le he notado a tu y dir al final posarse davant de una cámara que disca la cara y estar donando la tuya opinión es exposarse muchísimo y si tenéis muchos seguidores a eso sí que o sea o sea o he pensado alguna vez de decir hostia vamos comenzar a China porque nos aburríamos en la cuarentena y a lo mejor nos ha comenzado a ver mucha gente y no érem consciencia de lo que estamos exposando total sí bueno pero a ver yo ya sabía donde me estaba ficando en el momento en que comenzar a hacer un canal sabes y los primeros que te van a vores en que te conéis ya de primeras y después ya pues otra gente que no que no sé quién es entonces yo creo que es picho al principio y que ahora para la gente ya me raya por ejemplo cuando dice he llegado al piso de mis colegas y estaban viendo un vídeo vuestro cosas así sabes ahí me gusta si estaba bien pero sí que te imaginas como que dice vale me dice gente de mi pueblo digo vale pues sí que sé que me conoce pero me dices que un chaval de catarroja de segovia ve mis vídeos y te juro que diría que no pero igual si sabes que vos digo en en casa de todo lo que esté ufe entro yo es vos tres pares o yo qué sé o germán si tenéis o tíos o abuelos vos padres fans número uno el primer que veo en el vídeo son eis a que si mi madre igual rollo este no nota no ha tenido muchas o el por ejemplo el vídeo hace tan gana se miraba todos los comentarios o sea que hayan 800 y me dice hay ha visto lo que te han dicho no sé que a ellos les preocupa lo del hate o sea mares y pares pues igual más que a mí la verdad o sea mi madre por ejemplo es muy de a la próxima le contesto yo pero tú estás tonta o qué alguna ya me acuerdo que barras que barras que barras que barras que barras ahora volía hablar un poco porque claro vosotros al final feu crítica musical o sea bueno yo lo enten que aixina no feu reacciones y tal y parleu de la música a las aires pero ver un poco quién son los vuestros referentes porque sí que he visto en alguna entrevista que diguereu vos preguntaren como la primera volta que habíeu visto en plan temazo y diguereu como Farruko o cosas aixina pero era per preguntar vos bueno primer de música como vau arribar a l'estil que escolteu ahora sabes o sea vau arribar pel rap o más pel reggaeton o como siga yo escoltaba reggaeton latino y tal sabes en plan lo que de tal y es convencí a escoltar pulgán y un bifita y que di que ni caled y tal y a partir de ahí ya me has convencido a fijar un poco más en lo que es el panorama y ya está yo he escuchado un rap hace años y tal pero no es que te diga vale en este punto me hice aficionado sabes simplemente pues yo que sé penas joven lo escuchan tus colegas tal con 15 años no vas a escuchar gustavantes sabes entonces hace 15 años se escuchaba fondo flamenco y canelitas y ahora se escuchaba pues pulgán y cetán ahora y ahora hacemos sabes y de referencia a xina más en plan cuando éreu menús sabes o sea típica música que escoltes en casa o que te recorda eh cuando éreu menús que qué se escuchaba en casa yo estopa a fuego y melendi tal a tope pero a tope mis padres mis padres yo creo más de luis miguel sabina y bueno para eso o sea cuando fereu lo de fe tan gana en realidad es música que ve también veo de todo eso o sea claro 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 o sea a vos padres les agrada la música que hace tan gana igual mi madre se la pone ahora en casa de locos la vostra identidad es el tema este de pues ser súper puros y transparents y súper simples de estar ahí en los colegas y ser como un chico normal vos preocupa per això en la profesionalización de lo que esteu fent como perder un poco la ciencia por hacer las cosas mejor quiero decir o per guanyar diners d'això o sea dedicarse a fer a eso yo veré que no porque yo no sé fer de otra forma o sea puedo cambiar un poco la profesionalización en cuanto a pues un igual un setup millor millors millors cámaras y tal pero yo creo que el misaje a la cámara va a seguirse entre mateys a mí lo que me raya un poco es que igual la gente es como guau hay gente ya que es como porque le va tan bien a estos chavales pues si llegas a ese punto igual hay más gente pero bueno supongo que pues hay envidia en todos los lados y gente que dice que fácil sabes si o que a lo mejor vos pueden ver o sea como por ejemplo ahora estaba en contacto en mons músics con que vos pueden ver ya mes dins del mundillo música que no tant públic sí claro eso sí sí yo creo que en verdad no sé si sigues de cerca sabes como somos para que igual te ves un vídeo y por lo que sea te caemos bien o te caemos regular pero bueno yo creo que si estudias nuestra obra entre comillas normal gente normal y y chavales no hay un trabajo para esta noche o lo he soñado ¿penseu que esteu más pendientes ahora o cuando vau comenzar de temas seguidores, likes, visualizaciones en youtube y tal? al principio me penden chantes si ahora ya como que yo arriba a todos los números que vos dan el mes igual si si que si ten mil visitas en mes mil visitas en menos no pasa res por ejemplo los vídeos del morad son los que más visitas dan con una diferencia abismal y no nos hacemos porque o sea si hay algún tema que nos gusta sí pero hacerlo en el sentido de por ejemplo antes de salir al tema a las 12 vale pues vamos a subir el vídeo a las 12 y 1 porque así tiene más tal ahora ya eso nos hemos relajado un poco que igual que igual no es bueno tampoco o sea es medio bueno medio malo claro porque vos volvía a preguntar y todo eso de ajustarse a horaris y todo eso es súper chungo cuando no estás o sea no te estás delicando porque vosotros estés estudiando vos está costa en compaginar todo lo que esteu fent en clase, trabajos, exámenes y tal? yo siempre se lo digo a mis colegas o sea mis colegas siempre que me dicen te has dejado ya la carrera o no? y es como no pero estoy un poco relajado la verdad sí sí con que no te centres tanto en otras cosas porque tienes cosas como estas que también te tienes que centrarse entonces pues tampoco te puedes centrar mucho en esos estudios y tal pero bueno se compagina con un cepatillado y también parece que puede ir bien o sea también si me dices que esto no te da tanto ni 5 céntimos pues dices vale voy a enfocarme en los estudios que pero si ves que esto genera y puede ir a más pues también tienes que dedicarle tiempo claro los chavales vos ocupan en el día a día vos ocupan muy de temps en un día pero a mí lo que sí que me raya y me roba tiempo es el sentido de por ejemplo revisar a ver quién te ha escrito vale si te ha escrito alguien que te propone algo vale ya tienes que acordarte de que mañana tienes a las 3 que hablar con este a las 4 que hablar con este por encima eso yo tengo que hacer trabajos de la universidad y a veces digo bueno yo tengo que conectarme a videollamada con el de Adidas o con mi profesor de matemática y la vida social pues tampoco dejarla de lado porque sí que teníais aspiraciones que en un futuro poder dedicarvos a eso sí sí total y no de esto pero de algo de tal de la industria musical de la música claro o sea vosotros teníais algún tipo de formación o de relación eixina en la música o sea pera o sea pera durbosa fer continguto en internet sobre música porque al final ahí me agradamos la música también pero voy a decir no me atrevería a posarme a comentarles cosas ¿sabes? no simplemente donenlo a nuestra opinión y lo que nos pareís y yo tampoco te decimos esto está desesfinado porque es un si bemol ¿sabes? claro si fuéramos de eso si no haber ido al conservatorio pues sí que dirías pero estos tíos son tantos o que pero como es más enfocado a otro rollo ¿sabes? pues a gente normal a como ve la música a gente normal ya está o sea la definición yo creo vosotros esteufén crítica musical que en un principio es podría fer pues se faría un periodista desde una revista musical por ejemplo y ahora es muy más fácil o sea vosotros vos preocupa el tema este de que vos digan que pues a mí yo no tenía un formación suficiente o o sea pera pera fer lo que feo ¿sabes? todo lo contrario o sea claro yo creo que una persona de que esté ahí que tenga igual 50 años pues no puedo entender igual la la música como la entendemos nosotros ya está o sea mejor dicho imposible y es más o sea nos ha llegado apoyo de peña adulta incluso de periodistas de decir lo hacen bien o sea lo hacen bien porque se alejan de de guiones y se dejan llevar y saben improvisar que yo creo que es lo que es eso y no lo analizamos desde un punto técnico que eso a veces está bien pero yo creo que a la larga es un poco aburrido ¿sabes? y que también está guay que o sea a banda de comentar vídeos de ser tan gana como que también veus teo donan visibilidad a artistes que están comenzando que son también súper jóvenes que eso por ejemplo en una revista musical es más difícil que traen a la gente así total a mí es de lo que más me... sí de poder enseñar a gente a otros cantantes que no están tan vist y que tienen muy de talento también y que te digan guau los escucho gracias a vosotros y son mis favoritos eso es increíble eso está guay ¿cómo descubrí vosotros a Peña y Xina que a lo mejor te mil reproducciones para T-5? eso me lo hice en una de mis clases siempre me hace loco tío ¿por qué has escuchado esto? pues porque escoltes mucha música al día y igual yo qué sé uno te una canción en una otra y tú dices hostia me ha agradado va a chavar a gore de quines canciones te y te fijiques y igual y se te pone en un atre no sé qué y Xina es ser curioso ¿sabes? sí claro que es voler descubrido y hay gente que pone mil stories de canciones a ver si por ejemplo la mayoría de Peña lo pasa pero si tú por lo que sea te quedas con la copla de voy a este chaval lo he visto más veces voy a pararme a escucharlo igual te gusta ¿sabes? no te van a gustar todos pero con que te guste uno de cada cinco este UDFEN también muy bueno he visto que trata algún tema ¿no? yo sí este y luego vamos a hacer un tema de los chavales de los chavales que va a estar guapos pero es más enfocado a los chavales ¿este UDFEN ¿este UDFEN con FENTO en algo? ¿este UDFEN pues a tres saltes la música o como está iso? no es un es un chico de así de Alboraya que aparte de cantar Lefty aparte de cantar también se va a producir y se me hace colegas a la red del canal y pues nos ayuda pero la verdad bueno hace todo la voz porque no cuela sino también o sea entiendo que en un futuro os molaría continuar pero ahí también tú no yo no sé yo que carpe diem a mí sí que me mola pero pero soy un poco tímido también y me raya decir es que esta frase no la puedo decir porque luego me la va a poner mi madre y se me cae la cara o no sé pero a mí sí que me mola y quiero darle caña a la verdad o sea mola porque estamos muy formados en audio en vídeo en directe tenéis algo así en próximamente en cuanto a material no pero ahora ahora a traure merchandising ahora pastigo ah claro sí es verdad que ya va a traure unos sudaderes bueno sudaderes y samarretes sí en ivern una vida era no sí y ahora pastigo pues un otro otro diseño y a tres y a tres conceptes y como más en verdad proyectos seguir haciendo las cosas mejorar crecer y llegar a más peña muchas gracias por la disponibilidad y por responder a tu vale vale ahora espera vay a mirar y ahora compare a eso pausar detener y